Sonando, la voz de la gubia, audio 15 producciones El gran Miguelón, Gallo Cabana, Romandora Filoban Con Gerardina, venga contándote, da mi pena y mi ganare Con Gerardina, venga contándote, da mi pena y mi dolores Se ha renovado, he caminado, solo por verte, mucarantina Se ha renovado, he caminado, solo por verte, mucarantina Y a Carlos Junior, buena Junior Hoy que me encuentro cerca a tu lado, gozar quisiera de tu hermosura Hoy que me encuentro cerca a tu lado, gozar quisiera de tu hermosura Hoy que me chique, la flor de mi alma, cuando tus sueños, callentura Que los sufro, dejé de tu alma, este es mi sueño, callentura Una manosa arriba, gózalo, bríndalo, disfrútalo Aquí está, señoras y señores, cantando el gran Miguelón La voces, para que goces Doña Baida Johan, de parte de Totó ¡Cacholó! Salud para la cura y el camarón de suya, Brigitte ¡Vuelve! ¡Viguelón y la voces de... ¡La cumbia! ¡Esto está! ¡Papi, Papi Cárdenas! ¡No! ¡No lo hagas! ¡Papi, papi Cárdenas! ¡No! ¡No lo hagas! Ojos azules no llores, no llores ni tengas amores Ojos azules no llores, no llores ni tengas amores Llenarás cuando me vayas, cuando remedio no hayas Llenarás cuando me vayas, cuando remedio no hayas Llenarás cuando me vayas, cuando remedio no hayas Cariño, cariño pa' toda la vida No pasaron ni tres días, y ya me se desayunó No pasaron ni tres días, y ya me se desayunó Llenarás cuando me vayas, cuando remedio no hayas Muchas felicidades La voz de la bubia Esa muchachita, yo se hace la difícil Esa muchachita, yo se hace la difícil Marea, ya me amarracho, Marea, estoy tomando Marea, lo perdí todo, Marea, solo Marea Ya no quiero llamarlos, el amor es así llamarlos Adiós 15 producciones, por ellas, aunque mal paguen Aunque bien pague, pero igual pague Con algo, pero van a pagar Una muchachita, que se hace raro, me hace sufrir, me hace llorar, me hace perder la cabeza Esa muchachita, de una nadie roja Una muchachita, que se hace raro, me hace llorar, me hace perder la cabeza Marea, ya me amarracho, Marea, me estoy tomando Marea, lo perdí todo, Marea, solo Marea Marea, me amarracho, Marea, estoy tomando Marea, corte mis cenas, Marea, solo Marea Marea, lo perdí todo, Marea, lo perdí todo, Marea Marea, lo perdí todo, Marea, lo perdí todo, Marea, lo perdí todo, Marea